Se estrena por la pantalla de la tele, Viajeros a la Carta, de la mano de Lucía Soria y JJ, el primer maestro asador del Uruguay. Le damos la bienvenida a Desayunos Informales para que nos cuente cómo andan. Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Muy bien, muy bien. Igualmente, igualmente. Igualmente, tanto tiempo. Bueno, cuéntenos de qué vamos a estar viendo hoy por la pantalla de la tele, Viajeros a la Carta. Cuéntanos a dónde fueron, cómo llegaron a ese lugar, por qué, por qué la elección de ese lugar. Bueno, Viajeros a la Carta es un hermoso viaje que hicimos junto a JJ, que desde el momento en el cual él ganó Fuego Sagrado, tuvo como, más allá de su historia familiar, que por ahí está bueno que la cuente más él, con Galicia y esa conexión. Siempre creo que desde ese momento hubo como un deseo de visitar esa tierra. Y la verdad que es un programa, fue un viaje súper lindo. Es un programa vivencial. Todo lo que nosotros se va a ver en el programa son cosas que realmente disfrutamos, caminamos, comimos, bebimos también. Bien, ojalá que no se note tanto. Pero, y más allá de eso, de vivir toda esta parte de disfrute turístico, de viajero y gastronómico, hay una historia muy linda, que acá yo capaz que le cedo un poco más a JJ, sin que tire el desenlace hermoso que tuvimos en el tercer programa. Pero bueno, en busca de sus orígenes, ¿no? Yo también tengo una conexión con Galicia, pero él creo que tiene como una cosa muy arraigada, como muchos uruguayos, de esa conexión tan linda con España y con Galicia especialmente. Entonces, son tres capítulos que se van a ver a partir de hoy, todos los miércoles, en el mismo horario. Y no es casualidad que sean tres, sino que la verdad que se armó la historia a través de estos tres capítulos, que la verdad que yo estoy muy contenta con el trabajo que se hizo. La pasamos muy bien. Y más allá de eso, creo que es un programa visualmente muy, muy lindo. Y que dan ganas de volver a viajar, ¿no? Después de estos dos años que nos pasaron a todos por arriba. Está bueno esto de tomar coraje, de decir, vamos y encaramos de nuevo. JJ, contanos tu experiencia, cómo lo viviste este viaje. No, fue tremendo, tremendo. Pero lo más importante de todo es cómo pasamos durante el proceso del viaje y grabar y todo, que fue justamente lo que describía Luchi, que es, o sea, está grabado de cómo lo vivimos realmente. Entonces nosotros íbamos viviendo algo que las cámaras lo iban captando a nuestro ritmo. Entonces fue espectacular. Y bueno, reencontrarse, reencontrarse no, encontrarse con eso que todos los gallegos, bueno, en realidad todos los que tienen descendencia de inmigrantes, que somos la mayoría, los gallegos son muy partidarios siempre de a todas las generaciones que iban para atrás, ir plantándole la semillita del lugar, de la comida, de los recuerdos, de una forma muy especial. Entonces cuando llegás allá, es como que te empiezan a pasar cosas y te empiezan a cerrar ciertos temas que es increíble. Tal cual. Ahora, recién Lucía te pasaba la posta y te decía que cuentes vos cuál es la vinculación con Galicia, ¿no? ¿Por qué? Contanos eso. Bueno, mis bisabuelos son todos gallegos por parte de mi madre y bueno, justamente de lugares a los que fuimos, etcétera, y ellos vinieron a Uruguay y mi bisabuelo fue encargado de traer a muchísima gente del pueblo a Uruguay, entonces los traía, los iba a esperar al puerto, los alojaba, conseguían trabajo, tenía como ese nexo, ir trayendo familia, amigos, vecinos, estaba una época súper complicada allá, ¿no? Sí, sí, igual. O sea, nosotros en el momento en el que uno camina por esos lugares, se da cuenta de lo que sería hace 100 años atrás o más, salir caminando con el traje que usaban los domingos, porque los domingos era el día de usar el traje, con las tres ropitas, caminando hasta el puerto de Vigo para volver 30 días en barco a un lugar donde no sabés nada porque no conocían, entonces es muy fuerte. Claro, muy removedor, tal cual. ¿Cómo es Galicia gastronómicamente? Bueno, increíble, ¿no? Creo, Luchi, que hay una palabra, una frase, madre mía. Sí. Nos la pasamos todo el viaje diciendo, madre mía, madre mía. No, hay una conexión con el producto de mar y de río, ¿no? Que es muy increíble, muy valiosa. A mí una de las cosas, la comida deliciosa, y eso lo van a ver durante los tres programas, te tienta a través de la pantalla, y bueno, seguramente nuestras caras dirán mucho también. Pero a mí lo que también me gustó mucho fue ver cómo esa, de repente en La Coruña, que fuimos a mercados y vimos como más cercano esta relación entre el productor y el vendedor y la gente, cómo la gente está instruida, sabe qué tipo de pescado es, cómo cocinarlo, y si no se pregunta, y hay una interacción. Eso la verdad que también para mí fue algo muy interesante. Comimos cosas muy ricas, tomamos unas Estrella Galicia tremendamente ricas, que también es muy importante Estrella Galicia en La Coruña, que está su museo y demás, y la fábrica. Pero la verdad que es un lugar que está marcando una tendencia, y por ahí no lo sabemos tanto. Yo personalmente me sorprendí mucho, no sé JJ, yo imaginaba un lugar con mucha historia, muy lindo, como en sus vistas y demás, pero no me imaginaba un lugar tan cosmopolita, tan rico en contenido gastronómico y de turista. O sea que la invitación es un viaje a todos los sentidos, o sea, realmente trasciende lo gastronómico. Totalmente, totalmente. La verdad que es un viaje para mí hacia nuestros orígenes, que es algo muy lindo, y la verdad que se siente esa energía. Como decía JJ, para mí también fue una conexión muy grande. Donde mi bisabuelo cruzó el río Miño nadando para llegar a Portugal y escaparse de la guerra. Y esas cosas, después estás ahí y pasaron por ahí 100 años y decís, pero qué loco este tipo, ¿no? Cómo nosotros vivimos en una época que es tan diferente. Y la verdad que eso es muy valioso. Y después, todo lo que tiene Galicia para mostrar la gente, la calidad de la gente, es una belleza también. Es totalmente cinco sentidos. Y ojalá se pueda ver todo eso a través de la pantalla. Sin duda que sí, hoy lo vamos a estar disfrutando. Entonces, después del trato hecho, van a ser tres programas que van, como nos decía Lu y JJ, desde La Coruña hasta la frontera con Portugal. Bueno, muchísimas gracias por compartir este momento, esta historia, lo vamos a estar disfrutando, por supuesto, hoy de noche. Muchísimas gracias a los dos. Felicitaciones y éxitos, ¿eh? Un beso grande. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Los esperamos a todos ahí. Claro que sí. Éxitos. Sin duda que sí, gracias. Chau, chau. Abrazo grande. Ay, cuando ven esas imágenes, los platos y todo, ¡ay, qué rico querés comer de tono! Y qué lindo viajar y ir a descubrir sabores. No, además, Galicia es... ...una fe...